Que suene la banda por todito Michoacán, la moratepe que apacinan y cualcomán Las aguacateras de Roapa muy pasando, se prende el ambiente aquí en Caleta de Campo Sigo aquí en el ruedo, siempre firme en el negocio, mi familia es uno y ellos cuentan con mi apoyo Buenas decisiones son las que siempre he tomado, me dicen el negro por cierto soy Michoacano Yo soy de la costa, cerro de la guacamaya, Lazaro es mi cuna, gente humilde de la playa Me gustan los tratos y las buenas atenciones, no soy de problemas pero sobran espolones La santa en mi pecho, San Judita es a mi lado, hay viejos madres de suami nunca me han fallado Son las oraciones de mi madre tan querida, si no fuera por ella no se donde la estaría Ando en California pero voy pa' Michoacán, que suene la banda y unas frías pa' tomar Yo no soy artista pero como me he paseado, gastando unos cueros de la vida disfrutando Ahí le va con Patino, Chiquilín y Jacob Y de una punta hasta la otra, vamos avanzando y gana Que suene la banda por todito Michoacán, Zamora, Tepe, Capacinán y Cualcomán Las aguacateras de Roapa voy pasando, se prende el ambiente aquí en Caleta de Campo Y hasta amaneciendo yo me paso a retirar, ánimo gallada siga andando de que hablar Súbale al corrido que aquí no ha pasado nada, se despide el negro pura clica de Chacana No, 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 no Gracias por ver el video.